¡Hola! ¡Bienvenidos a fans de la game! ¡Soy a todos y estamos aquí en Blasphemous! Continuando... ¿Dónde lo dejamos? Blasphemous Steel of Dawn ¡Oh! ¡Oh! ¡Está jodido! Vale, no detecta bien al Steam Controller No pasa nada, vamos a... Ver cómo hacer esto Apágate ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? ¿Está loco? Por cierto, tenemos que hacer pet de dog No sé dónde está Sé que está, pero tenemos que hacer el pet de dog Ahí está ¡Perfecto! Vale Creo que está en custodia Vale, pues en albero, perdón Hay que bajar y descender hasta el fondo de la catedral ¡Vamos para allá! Estamos en Blasphemous Steel of Dawn Continuando... ¿Dónde lo dejamos? Sé que ya he dicho eso, pero... Nunca está mal Nunca está mal Se lo está pasando todo a Dios De hecho, ahora mismo creo que está... Creo que estoy contraporganando a él, es el capo Así que... No A lo mejor me hace un... Un... Un host Un host Un... Un raid Un raid Un raideo después Estaría guapo Vale ¡Ay! Bueno, recordamos que... Eh... ¡Uy! Ahora las... Los... Eh... Estoy cagándola mucho Nuestra salud es ahora una barrita Rellenable O sea, son... Perdón, perdón Perdón, son círculos Mira, con un solo... Eso mola Con un solo... Elemento de estos Se rellena toda, eh Si no te hacen daño Se rellena toda O sea, no solo un poco Se rellena toda Eh... ¿Tenemos ahí abajo una... Una lateral? No, pero yo creo que vamos a ir hacia... Hacia otro lado de la campana Vale, podemos ir por ahí Ah, eh Podemos hacer esto A ver si sé hacerlo Vale Ah Se ve bien Creo que se ve bien Vale Por abajo Oh, oh Vale Vale ¿Qué es lo que le tiras? Vale Vale Por aquí Oh Oh, qué mal Vale Ah Uff Vale Vamos por aquí primero, sí Perfecto Ay, pensaba que se moría con una Oh, ni siquiera con dos Creo que hubiese llegado De la otra manera Ya están las dos, podemos ir a tirar A tirar de la campana ya Sí, supongo que sí No Ostras Hostia, hola Natalia Cuánto tiempo No he guardado en ningún momento de estos Vale Tampoco ha habido para guardar Vamos a ir a tocar la campana Se venga a saludar Pues tú sabes Sí, 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 me acuerdo de ti Yo que sé Para las pocas personas que de vez en cuando están O sea, aparecen Que podemos recordar Sí, claro que me acuerdo Ahí No me olvido Además Te sigo O sea, de vez en cuando veo que estás en streaming Me pregunta es ¿Dónde está la... ¿Dónde está la campana? ¿Dónde está la campana? ¿Aquí abajo? No, ¿verdad? Hoy No tendría sentido ¿Ahí? ¿En medio? Probablemente ¡Opa! Asciende el quejido, es verdad No sé si se va a este sitio Aquí está el lore de las Ah, mira Ha muerto rápido Ah, pues muy bien, rápido Me deja una Esta de Esta sí que creo que no estaba antes Esa sí que puede ser que sea nueva Vale, aquí está el tóxico Así que Los pulmones hay que ponérselos Coño Unos cuantos bits Muchas gracias Muchísimas gracias Natalia De verdad Gracias Qué maja No hay que ver si me pasa a retirar Hasta luego Ahí está Ahí está Ahí, pues Esto sí que será Esto será más Mierda secreta Vale Sí, porque me da pereza Volver hasta arriba Y total Las lágrimas No De culpa No valen para nada Au Oh Ah Ah Es paso de ese La gracia de esto es que Cuando llegas aquí la primera vez No tienes nada No tienes la La cosa esta de los pulmones Se consigue bastante más adelante Seguramente Pero van a ser lágrimas Probablemente No creo que sea ni un hueso Ah, pues mira Un nodo de cordón Pero Tiene sentido Porque aquí Es una zona así Baja Y algo oculta Así que tiene sentido Que sea un nudo Ostras Me acuerdo de ti Jojojo Como las he puesto, ¿no? Que el pari está muy roto, tío Ahí Vale No hay nada por donde subir Ahí arriba Ah Vale Vale Veo el problema, ¿eh? Por si solo son nada Pero si se juntan Son un problema Y más si estoy a un toque No Estaba en golpe Vale, vale, vale Puedo hacerlo Pero Ha estado difícil Vale 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 Vale, bien Por suerte El mapa queda bastante claro Así como está Donde hay Donde quedan cosas Y donde no Esto es un problema Vale 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 Dos golpes Y una Ahí ¿Aquí se puede bajar? No No Estas están vacías Ya Aparecen Pero te puedes ir Aquí abajo hemos ido Si no Claro, claro Joder Es que un toquecito Así normal Oh No, no, no Me he evagado Oh 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 Vale, vale, vale Me he bajado Donde no era Me he bajado Hasta abajo del todo Vale 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 Aquí nada Vamos para abajo Aquí Te he pillado Ay No lo he hecho bien Quería hacerles La caída esta Con fuerza Oh Qué mal Vale Jolín Menos mal Todos son tiempos No sé dónde estoy Eh Sangre ahí La sangre hay que llevarla siempre Porque sangre hay en todos lados Siempre Vale Toma No recordaba que se estaba tan Que ese ataque era tan fuerte Oh Ahí al fondo no hay nada Al fondo si hay una reliquia Que me acuerdo Tengo que estar pendiente del whatsapp Me perdonáis Porque hay una cosa que Que tengo que estar atento Qué guay Ah Aún así Atacarle a esta sí No merece la pena Vale Vale El salto ario es más débil El salto así Es más fuerte Uff Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a esperar un poco Para recuperar Y así Un solo vitral Nos vale para un montón A ver ¿Dónde están las angustias? Porque si podemos ir un poco más rápidos Hacia ellas Vamos hacia arriba Creo yo Cómo te pongo chaval Vale No me acordaba Que estos tíos estaban aquí Me sonaban de la Uh vale Espera Aquí es donde me he muerto antes Pensaba que ahí me daba El truco creo que es estar saltando todo el rato Oh no No sé cómo lo he hecho la verdad Creo que debería haber muerto Pero vale Es increíble Increíble Lágrimas Probablemente Un frontal No pilla la culpa Sí que pilla la culpa ¿No? Claro La otra culpa Está al otro lado Toma ¿Y esto? Nadie más No sé qué habría ahí Pero supongo que algo muy chachi ¿No? Porque jolín ¿Por dónde estaba? Oh espera 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 Por si acaso Entonces ahí no hay nada más Ahora ya simplemente Hacia allá No me lo creo ¡Ostras! Qué mala fe Vale Puedo seguir bajando Oh Dime que por aquí hay un guardadito Tío Uf no Vale No voy a hacer la questline del otro Voy a llenar todos los biliales Porque creo que para la misión del otro En serio tenía tres Ah Ah no Vale Simplemente he restaurado Por dos mil Me ha costado dos mil En serio lo que acabo de hacer Oye La misión del otro te los refuerza Pero es que no sé si me habrá curar más Y esto te mejoraba el maná ¿No? Sí El óleo de los peregrinos Vale Muy bien Muy bien ¡Ay! ¡Ay! Paso Eh... vale No hemos ido hacia abajo A ver Si eso Luego siempre puedo ir a nacimiento Y preguntar A lo mejor sí que puedo Sí que vale hacer su questline con Con matraces normales No necesariamente vacíos Yo creo que mirades son vacíos Obligatoriamente Vale Aquí están las 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 angustias ¿No? Se llamaban así ¿No? Angustias Ah Aquí está el huevazo Con este velo Cubro mi rostro En luto Por el amor muerto A mi prometido ¿Tengo más? No Me dan tres cosas como súper raras De pillar Uff No sé No tengo O sea No hay ninguna necesidad Para hacer esa questline Lo que te daba Era lo Lo de que te daba Era para las raíces O sea Esto te daba el final Que era lo de Hacer las raíces O sea Como ya está hecho Lo único que me va a quedar De esta zona Es esto O sea O sea Si es la misma Que van vejeciendo Es que no me acordaba De esto Puede Que este sea Un pequeño Precio Mi protección No termina Aquí Que así sea Esta Esta mujer La Eh O sea Era una Era joven Cuando la La primera vez Que la ves Hay que tener mucho cuidado Con el daño que hacen Estas angustias Oh No Vale 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 El problema Ha sido ese saltito Pensaba que lo había hecho Pero no Por cierto Una cosa que no hemos mirado Aquí ¿Ves? Me puedo poner mierda A ver si hay algo así Interior Toxinas Fervor De destruir objetos B Gala protección Ante ataques eléctricos B Protección Contra el ataque elemental B Número Lares de media Cosechazo Con cada ataque Esto es Este B Protección Soportada Por contacto Pero protege Será En defensa Aumentar Fervor Genial Con ataques No se puede estar bien Protege Mientras toma El frasco Va a tomar Estas dos Rebelo Esencia vital Este puede estar guapo Tío Para tener Para ver la vida Aumentar Defensas B Potencial Tiene daño Tóxico B Estos objetos Eso no creo Que funcione O a lo mejor Si A lo mejor De esto y un objeto Me Me aumenta Un solo O sea Un agujero entero No creo No lo he leído Al final Esa angustia Es verdad Si Ay Oh Muchos ataques Muchos Muchos ataques Joidillos Te voy a mirar una cosa Un momento Por favor Solo un segundo Que esto es que siempre Me está jodiendo Tío Vale ¿Ves? Está mal Yo lo tengo El micrófono Al 75 Y se me baja Y esto Más alto Vale A ver Tenemos que empezar A pensar En prever Ataques No en simplemente Darles leches Porque no va a funcionar El ataque De las pelotillas Es el Más fácil De ver Oh En serio Tan rápido Ah vale No he sido No he sido Oh no Oh no 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 Uff Uff Vale Ánimo No he sido ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, es que... ¡Uf! Vale Un momento, perdón El problema es eso, tío Que todo el rato Tampoco sé bien a qué plataformas llego Y a cuáles realmente necesito la madera Llevo la mayoría, pero... ¡Ah, qué mal! No Fatal, fatal ¡Uf! Vale ¡No! 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 Cuando se ponen en un lado Te ensartan, tío Es que tienes que subir, sí o sí La cosa es no recibir daño Hasta que estés muy arriba He visto que un buen combo Les hace un montón Además, un buen combo Un buen combo me permite hasta subir Puedo subir con un combo Vale, esto es el asco, tío La que te pega desde abajo Oh, wow ¡Uf! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, cuidado, 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 cuidado Tengo que subir, tengo que subir Vale, vale, vale Subimos, subimos, subimos ¡No! ¡No! No esperaba que hiciese tantas ¡Se ha transportado! ¿Solo va a hacer eso a partir de ahora? ¡Nani! ¿Cómo puedo prever eso? No se puede prever, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Vale, 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 vale Vale, pues menos Menos angustias ¿Cómo me he quedado De mal? Va, tío Sácate un vídeo de este juego, tío Va, que los souls Los souls están enviados Sácate un vídeo de este juego Vale, pues nos queda Nuestra señora Del rostro Compungido Algo así se llama Cleofaz ¡Ah, no! Esto es Deo, gracias La segunda humillación De penitencia Se os ha permitido Conocer la faz De la contrición Os queda una santa faz A la que postraros Gracias, hombre ¿Dónde estoy? ¡Ah! Verdad Uh, no había Uno de los objetos Te permitía Tomad el siguiente De mis dolores Te permitía caer Desde lo alto Sin morirte Siempre me pareció Que aquí podrían hacer Que desaparecien Son sus espadas Que no entiendo Por qué no lo hace Vale, sí Aquí es lo que tienes Que ponerte De hecho me lo puedo Poner ya ¿Por qué las? Mira, de hecho Lo voy a hacer ya Las raids En teoría Debería salir Un sonidito Pero no sale Por desgracia Pero bueno Gracias No, este Descenderá Insondables Abismos Vale No tendrás bien Programada Probablemente No hay nada más Aquí abajo ¿No? Vale Entendía La raid Si que tendría Que salir Un Un GIF No sé Por qué No está Puesto Ah, vale No hay falta Caer hacia la izquierda Del todo O sea Hacia la derecha Del todo Pues parles Aquí Te veo muy gris Es por la luz En comparación No estoy más gris Que otras veces Te lo aseguro Vale No Sí, sí Simplemente Hay que ir Para allá Me alegro Que no hayas Perdiado color Con los años Se pierde el color Y de arriba No había nada ¿No? Epa ¿En serio? Que sigo sin haber guardado Vale Pues ya está Me he dejado un hueso Allá abajo Ah Un hueso Me dejo Seguro ¿Dónde está esto Aquí, no? Para subir Es por ahí Debe de ser ¿Tú quieres algo, Tirso? Ah Toma Para ti Los clavos ¿Quieres algo más? No tengo nada más No Esto da igual No tengo nada De esto Bueno, quizás No podríamos dejar pasta Cuatro dono No sé Cinco mil Danan mucho No sé qué No sé qué pasa Ah Mira Se añaden cuadros ¿De qué sirve ganar? Pues parece que Por ejemplo Pues de momento ¡Eh! ¡Ah! Da cositas Muestra agradecimiento Oh Fíjate Una canica corriente Entregada para Debecer la caída recibida De alguna manera El vidrio de arañar Resuelve en el cristal Los matales de piliales vacíos Aumentado su fuerza Cuando el líquido se ha agotado ¡Wow! Eso está muy bien Me gusta Eh Vale Es de las mejores Está bien O sea Si te queda Mira ahora mismo O sea Mi fuerza aumenta Si no tienes matraces Está bastante bien No había un perro por aquí No hay un pupo Yo he visto que se puede hacer Yo quiero Yo quiero pet de dog ¿Dónde está el dog? ¿Dónde está el perro? Lo sé Pero ¿Dónde está el perro? Quiero hacerlo Quiero ser parte de Twitter ¿Pero dónde está? Sé que está Sé que está en albero ¿No? Pero será más adelante No está el perro Qué desgracia ¿Qué desgracia? Eh... Vale Te he buscado espirrande el perro Hay espirrande el perro Hay gente que se hace espirrande el perro En los juegos Eso es real Ve La peña se hace espirrande el perro Es del pupo Por la broma del otro día Me ha dado un logro He vuelto a poner una marca sin querer Probablemente Vale Vale, por arriba Mi primera partida Esta fue lo que hice La primera vez O sea Vine aquí Hice la catedral de arriba El primer El primer de los sitios No, yo no No te he dado click Porque ha sido muy denigrante Estaba calculado Quita, hombre 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 Otra vez he puesto el... ¿Qué me pasa con eso? Quita, hombre Quita, hombre Quita, hombre Quita, hombre Quita, hombre Esto más peña que acaba poniendo las marcas ¿Qué marcas? ¿Qué decís? ¡Ah! Es que... Sí, es que se ponen solas Es súper ridículo Quita, hombre Quita, hombre Ah, me acuerdo de esto Era un corazón de estos Donde se marchitan los olivos En el juego en inglés Los nombres de los sitios son iguales Creo que sí Porque lo de Asciende el Quejido Me suena que era igual Corazón contrito y humillado sea Penitente en el silencio Estáis ante lo que queda de Gémino Gémino No, no os preocupéis por mí El frío es misericordioso Pues nos alivia el dolor Y nos adormece Para llevarnos hacia la muerte Puede que el milagro del que hablaban los demás Haya llegado a mí Aquí En este férreo sepulcro Haciendo que el desamparo dure más y más Al comprometido lugar Dirigís vuestra marcha Donde lo helado Se abraza con lo ardiente en comunión Es la voz de Jean Puede ser Este actor de doblaje No me acuerdo como se llamaba Pero mola bastante Dejadme pediros el favor De traerme unas gotas de los óleos Que una vez salieron de estos olivos Sí, el actor de doblaje Que es también Este es una questline rara Que yo hice la primera vez Sin pensar Tiene ahí como Más adelante hay un sitio donde Donde hay unos olivos A ver, una cosa Porque tengo puesto Lo de que los abismos no me matan Pero creo que si me tiro por aquí Me mato Opa Sí, hay como que Bajar aquí de otra manera Como por arriba O algo así Entonces justo arriba de esta sala Sabemos que hay una forma De bajar ¿Qué me ha dado? Un ajo Ah, vale Pero esto para el Para ese Para ese ¿Qué me ha dado? Toma Toma Sí, que fea Son lágrimas ¿No vienen? Ah, no aparece Ah, pues sí Bueno, no No venían, ¿no? Ah Lo sabía Como tengo puesto Lo de sobrevivir A los abismos No me mato Me sonaba Me sonaba Algo así Pero bueno Va, ahí está Coxis De Daniel El poseído Fíjate tú Ah, fíjate tú Ahí 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 Tiene algún sentido Ah, no Solo volver Ahí Ahí No, pero hay que hacer cosas Que no sé No puedo hacer No 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 Caya, si no puedo subir por ahí No te preocupes, pero Que te traigo el aceite ¿Quiere aceite hirviendo? Porque como está en eterno En eterno frío Quiere aceite hirviendo para morirse ¿Y quién no? ¿Sabes? A lo mejor si me caigo por aquí Llego a... Pero llegaría como al mismo sitio, ¿no? Claro, o sea, vale, vale, vale ¿Y cómo voy a destruir esto? Para caer abajo, donde está la mujer Y eso se hacía como cayendo desde arriba O algo así, algo hacías para... ¿O era cuando le dabas el... ¿Era cuando le dabas el aceite a este? Que al final da igual Porque lo que nos va a dar es... Si nos da algo van a ser lágrimas De fe de estas Porque decía... Pues ya la hice, o sea, entonces Me va a dar lágrimas ¡Ostras, esta mujer que jodaba! Era un horror esa señora ¡Eh! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sinvergüenzas Ah, lo de que te regenerabas Lo miré y era... Es por la propia penitencia La primera penitencia hace que tengas esa regeneración De... De vida Lo voy a estar guay O sea, te da un punto más Al juego de la salud ¡Oye! Esto es para el huevo Es que no voy a hacer el huevo Porque... Tienes que llevarlo ahí Y luego esperarte Y no sé qué rollos Una pereza tremenda Aquí está Candelaria, ¿no? ¡Opa! Completamente aposta ¡Candelaria! Hay nada... Hay nada... Un logro por comprárselo todo Os ofrezco aquí otra cosa Tan brillante Como la primera estrella De la noche Y que mi hija cae Si dígame Ah, vale Es un ítem de la... De la otra... De la esta... De estas niñas Ya está No tiene nada más No, no vende nada más Y el milag... Y el logro de Candelaria Hay un común logro de Candelaria ¡Opa! Esto funciona ¿Dónde me va a llevar esto? ¡Ay, Dios! Ah, es verdad Es donde lleva ya Pero tengo lo de... Tengo lo de sobrevivir a la caída Lo tengo puesto Sí Vale Insondables abismos ¡Ah! Me he equivocado ¡No! ¡Uf! Ha sido una cagada Pero espera ¿Ahora la palanca funciona? Por favor que funcione la palanca Por favor que funcione la palanca ¡Uf! Gracias a Dios Dios bendito ¡Oh, por el milagro doloroso! Vamos a volver a intentarlo ¡Toma ya! ¡Ole! 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 ¡Ahí está la cuenta inmaculada! Vale Esto es lo que podemos... Lo que tenemos que romper Para el final bueno Supongo lo haremos Al final ¿Esto estaba ahí? Esto es pues del aceite ¿Verdad? Hay que darle el aceite Entonces luego ya te... Se lo das O lo que sea Me la he jugado Ay, mira La primera vez que vine aquí Esta parte fue un suplicio ¿Eh? Pero porque no tenía daño O sea, basta con un golpe Y un... Vale Cuidado Lo que cambian los Metroidvania Cuando no hay... No hace falta el backtracking Ah, es verdad Que soplaba el viento Y según donde soplara Podías llegar más O menos lejos En el salto Toma Ah Perfecto Está muy bien Lo de tener Los abismos Insondables Mejor Caerte a una zona anterior Que morir Lo bueno es que es eso Que cuando estás en una zona tranquila Un solo matarás termina toda la vida Ay, pero aquí me ha dado, ¿ves? Si quieres hacer el min max Pues eso Te esperas y tal Pero... A ver, yo que sé Está por culo ¡No! ¡Ah! ¡No! Esto es muy difícil ¡Jolín! ¡Basta ya! Vale ¡Ay, no! ¡No! 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 vale y ahora que me tira hacia la izquierda oh nunca había visto esta que guapo que guapo hay un tío dentro que gracioso hay un tío dentro hoy oh lo sabía no esto es lorea tía esta me está súper bien si el lorea en general de cada una de las miniseritas del juego está muy bien los recuerdo muy guays no no uff vale 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 en serio restos osos de tentudia eso no es una un osario eso no es del osario uff vale y aquello que ah te voy a saltar su cultura ah vale será la será lo de será para llevárselo al tío de la iglesia uh vale porque no sale esto sale el de aquí ah vale vale te voy a saltar cuando cuando el viento esté hacia allá no no voy a llegar no voy a llegar sale rápido pero no llegas oh no bueno da igual sale muy rápido pero no llegas no el castiguito de que salgan todo un rato los enemigos otra vez lo he puesto tío no el viento uff que paliza es parecido al holonite si eh si es un metroidvania de fantasía oscura si tío te has hecho el personaje ya ese pequeño ese pequeño goblin es un es un es un trasgo no te has hecho un trasgo de alguna manera sí que llego pero no sé cómo hacerlo bien así de momento voy a pasar trasgo trasgo no sé siempre en muchas partidas de rol le digo a le digo a los jugadores que mueren tranquilo pondré a mi a mi hijo pondré nombre en este caso Fat ibro así que mi 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 futuro hijo se llamará Fat ibro probablemente si es que sobrevivo él también le quiero sobrevivir me lo estoy currando un montón ten cuidado con la araña a ver la araña la araña es el bien es el bien yo confío en la araña se fue tu problema no confiaste en la araña y qué pasó pues no quisiste confiar en la araña yo soy el malo final estaría guapo el retorno de ibro llego justísimo llegamos ya no 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 estaba mucho más lejos si menos mal hostia el tonto si hermana mía nuestro encuentro se acerca spiderman 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 faz faz de negrida eso era me salía compungida pero no es de negrida ostras sabes que no me gustaría nada morir sobre todo porque el concepto de que esta mujer me mate ya me suena porque te ponen el guardado justo detrás de la mujer míralo me suena que yo ya llegué aquí arriba y la mujer esta me me zumbó qué guapo no sé cómo se hace esto ese creo que nunca lo he cogido porque no sé cómo se hace no sé ah vale y esto nos baja hasta hasta albero vale sí pero me me extraña eso me extraña lo del lo del espera ahora no llevo los pulmones oh este mole ese es nuevo eh eh pero dale se ha jodido el botón pero bueno no le puedo dar espero no se me haya jodido el botón y sabes no sí que puedo cogerlo pues no sé qué molestia ah se derrite ah 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 Oh. Ah, ¿ahora? Sí. Muera, se monja. Ay. Oh, no. Meh. Ay. Ah, ¿en serio? Está por abajo, ¿no? Ah, es que no va a haber nada. Solo será para completar el mapa. De hecho, es una mierda, porque ha hecho que aparezcan todos los enemigos otra vez. Probablemente me muera ahora. Oto. Oto este. Oto. Oto este. Quita, hombre ¡Holi! Con esto ya ¡Ostras! No me acordaba ¡Uf! Hacían un daño tremendo Los fantasma de cera, ¿eh? O sea, no hacían un daño tremendo Hacían muchos disparos Lo cual es un problema mío para mí O sea, un problema para mí ahora ¿Puedo correr? ¡Ah! Si aquí no había nada Si esto es solo la cera Casi me merece la pena morir, ¿eh? Casi me... Mátame, mátame Total, tengo el atajo al lado ¡Ah! 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 ¡Ah, no! Bastante guapo ¡Oh, no! Lo sabía ¡No! Pensaba que le había dado al fantasma también ¡Ay, no! ¡Por favor, que me tira contra el fuego! Voy a córreme un rato Mientras expondo whatsapps ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Jolín! A ver, algo bueno tiene Es que recuerdo que estos golpes Originalmente te dejaban destrozado O sea Y a lo mejor perfectamente uno de estos te podía matar Con media vida Pero ahora como todos te hacen lo mismo Total, por unas lágrimas Que tampoco Ah, no Pues mira, un falange Una falange ¿Es una o un? No lo sé ¿En serio? Ah, no lo ha matado Ah, no lo ha matado Ah, no lo ha matado Oh, Dios Vamos Vale, se va por aquí a las angustias Creo A la angustia A la faz de negrida Se va por aquí ¿Me he equivocado? Ah, no ¡Ostras! ¿Qué es esto de aquí? Zafiro enclaustrado Eso es nuevo Esfera de cristal Que aprisiona un corazón de zafiro Ah, por cierto No hemos leído Por fin la iglesia va a abrirse Después de tanto tiempo Pronto el silencio constante De este lugar terminará La luz entrará por el portón Y se levantará el polvo De las gastadas losetas De la madera húmeda De los bancos Todo debe estar perfecto Todo en su sitio preparado Soy el niño de la misa Este es mi oficio Esfera de cristal Que aprisiona un corazón de zafiro La gema chirspotera Con relámpagos de las tierras Y andando al vidrio Una luz tormentosa ¡Ostras! Es una... ¿Sí? Es una referencia a Missborn Vaya Es un zafiro en una pelotilla Y andando al vidrio Una luz tormentosa ¡Qué guay! Es una referencia a Missborn La estrellana de energía Y una determinación Con el portador Utilizando el propio aire Y el soledad Después de realizar una ejecución ¡Qué mierda! Es una referencia a Missborn Peridante Ha llegado el momento Es vuestra elección Que yo haga sonar esta corneta Que oprime mis brazos E inclina mi costado Es vuestra elección Que su bronce exume los sepulcros de cristal Donde os esperan Las amanecidas ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Sí ¿Cómo puedes tocar otras notas? Lol, ¿dónde está eso? Una amanecida Ya ha despertado Pues la saeta Ya resuena ¿Dónde está eso? O sea, no sé dónde ha sido Joder ¿Sabrá si algo por aquí? Lo buscaré Amanecida Amanecida es Location Vale, a ver Nuestra señora de la faz renegrida ¡Ostras, Dios mío! ¿Cómo está? No prestéis atención A las arrugas de mi piel Al pelo que crece gris O a mis temblorosas piernas No es penitente Que así Esa es súper vieja, loco Este bicho era un problema, tío Tenía muchas magias De muchas magias de... Estas son las que se pueden devolver ¿Ondo? ¿Ondo? No, 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 no ¡Oh oh! ¡Jolín, colega! O sea, por favor. ¡Jolín, colega! ¡Jolín, colega! ¡Jolín, colega! ¡Cómo te he puesto! De negre me estafa, chaval. ¡Buah, cómo la he puesto! ¡A la primera! Pues la otra vez me costó más. Esta que... Acaba con tu quest. Pero más adelante contra el de los brazos también me ayudaba. Ahora no. Ahora termina aquí. Sí, haría la quest porque esto me lo... Meritente en el silencio. Continuad ahora con vuestro viaje. ¿Te mueres? Sí. Ponemos un momento. No. Digo, a lo mejor. No. 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 Tienes. No. Que el oro de mi rostro derrita y borre la conjunción de vuestra alma, corazón de la culpa, regresada ahora del sueño. Bien. Vamos a buscar a la amanecida. Antes de tal... Un momento. Vale, antes de tal vamos a buscar a la amanecida. Vale. Ah, a ver el legal. Se os ha permitido presenciar el rostro de la conjunción. Penitente en el silencio. Tras haberos humillado ante los santos rostros custodiantes. La puerta al final del Puegruza da ahora su umbral, bajo la férrea mirada de su santidad. Los penitentes cargamos con una culpa tal, que quizás la aflicción nos da un segundo aliento. Pero no os confiéis. ¿Dónde estamos? Ahí. Vale, vamos a bajar un momento aquí. Eso para hacerlo. Ya está. Ah, uah. Vale. Eso para que nos den... El mapa. Como hecho. Pero ¿dónde está la amanecida? O sea, tengo que buscar. Joder. Joder. Uf, vale. Porque el clofaz no la... O sea, el clofaz. El señor este no la ha marcado ni nada. Joder. Solo la... O sea, me ha dicho... Me ha mostrado dónde está, pero... También había... También ahí había una marca de estas. Y yo... Opa. O sea, que sabes dónde estás tú. Puede estar ahí. No puedo bajar rápido porque tengo que... Tengo que inspeccionar esto. ¡Eh! Ah, va a ser aquí, ¿verdad? ¡Ay, no! O sea, gracias. Pero no, no es aquí. ¡Qué mal! Pero si no se llega ahí... Será ahí, ¿verdad? Yo creo que será ahí, pero entonces... ¿Cómo hago para llegar? Acabo de poner primero me voy a acampar en telegramar. Ahora miraré el móvil. Sí, no. No voy a seguir jugando mucho grato más. Me tengo que preparar y tengo que hacer la cena y... Ah, ¿así? Vale, así. ¿Va a ser así? Probablemente. Y apagada. Conta de hilo dorado. Ah, es nuevo esto. Un huevo es formado con oro líquido, hilado en finas fibras, viscoso al tacto. Estas miradosas hebras son avidamente codiciadas por alquimistas y eruditos. La pasión tenzada de cada uno de sus firmamentos... En fin, no sabrá de hacer... Acedando su uso. ¡Ostras! Esto mola. Me gusta. Este a la vitalidad... Esto era aquel... Tempo de evaluación... Me gusta este. Joder. Hola, buenas noches. ¡Ah! No, 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 no Fuera escudo, ¿no? Ostras, tú ¿En serio? Esa también me ha dado Pero bueno Madre de amor hermoso ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? No, para, 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 para Oh, armadura Uf, vale Ese es el que más me daño hace ¿En serio? Ah, soy más fuerte No, no Ostras Pensaba que aparecía cerca ¿En serio? Jolín Está tocha la amanecida, ¿eh? No es ninguna broma A ver si me aprendo bien dónde está La idea es llegar allí sin recibir ni un solo golpe Pero claro O al menos O al menos Vale Vale Curarme con el Con el tiempo que sea ese Ahí ya Vale Vamos para allá Adiós Vale Es aprenderse los ataques No pasa nada ¿En serio? Este es el peor, tío ¿En serio? ¿En serio? Oh, le puedes cortar el Buenísima entonces Vale De la flecha en joya ¡Epa! ¿Se puede saber qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Oh, no Vale ¡Vale! ¡Pa! 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 ¡Papa! 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 ¡Pero este musicote! ¿Qué pasa con él? ¡Ah, no! ¡Papa! ¡Papa! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Pero como te estoy poniendo ¿No? Amanéceme esta Requiem a Eterna Es que me da como la sensación De que me está vibrando el móvil Pero no, claramente no me está vibrando ningún móvil Ojo Como te he puesto Amanéceme esta ¿Cómo se sale aquí? ¿Qué me saco? Estoy salto donde llego ¡Oh no! ¡Oh no! No, 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 no No, 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 no Estoy muy lejos Voy a morir Estoy muy lejos del pie ¡No! ¡Joder, pasar! ¡Joder, pasar! ¡Ah, ah, ah! Bro, 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 bro Pa' ti, pa' ti, pa' ti Siento el óleo hirviente Entrar en mis frías venas Todavía puedo acudir a la llamada Vale, en teoría En teoría este había como roto algo aquí Y ahora puedes ir a esto Pero da igual O sea No hace falta Vale Me da tiempo a llegar hasta allá La verdad Y enfrentarme a... El campano y su hermana eran, ¿no? Ahí Chaval Que mata un montón de... Me suena a que aquí estaba el... ¡Ey! Mi bro Es verdad Porque le abres este camino Que es una tontería Ah, no ha abierto aquel ¿En serio? Pensaba que sí Aquí pasa como muy rápido No, no ha abierto Vale Oye, no había un botón para... No, esto no Había un botón No me... No sé cuál Había un botón que te hacía daño Entonces te hacías sangre Y recuperabas el fervor Hermana que estáis ahí Aunque no pueda veros Escucha mi ruego Tras vuestra marcha Me toca demostrar Que soy digno De la confianza De nuestra capitana No defraudaré a Crisanta Y que un gran dolor Me muerda Si permito que la penitencia Cruce esta puerta En guardia peniten... Bro No me acuerdo como iba esto Recuerdo que el tío Era un coñazo de difícil ¡Oh! 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 Jolines, que contra eso no puedo hacer nada Ha venido justo la hermana, justo ahora Le había bajado la vida Justo para que viniera la hermana ¿En serio? ¡Jolines! ¡Oh, there! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, there was by! No Difícil, difícil Porque sus ataques Lo tienen muy mal situado Sobre todo ese, tío Es que después de ese Te aturde ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ah, ese también lo podemos detener ¡Oh, there! No, tío Es que no puedo ¿Cómo evito ese? No le puedes Cuando hace el barrido entero Algo te vas a llevar Porque si te quedas a la derecha Justo al lado que no es Te vas a meter luego Porque en vainas penitente ¡Joder! Dos golpes me he llevado Oye, amigo A lo mejor Si me dejas ponerme de pie De verdad ¡Oh, Dios! ¡Oh! Es mucho más rentable Hacerle parries Vale, ahí mal Mal por mí Vale, ahí Ese no se le puede hacer parry Vale A ver si mato a este Y lo dejamos ya Por hoy Pero le quiero matar Le quiero matar ¡Joder! 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 Pero bueno Que tú te paras Los golpejotes De la gana Dios ¡Qué puto asco! ¡Oh, Dios! Veo ¿Te das cuenta? Un momento Memes de rol ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Pero bueno Bueno es tan Tonto ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! Hermana Perdonadme No, 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 no Ahora cruzaré hacia el otro lado del suelo Tu hermana es muy... O sea, no ha hecho nada Tu hermana, ¿eh? Ha hecho una cantidad Bastante poco de cosas Porque tengo tantos... Tantos... Tantos dineros Por favor, puedo... Puedes cansar un momento en el pie de Gracias Eh... Vamos dos horas Justas, además Vale, me parece un momento perfecto Para dejarlo Dos horitas, bien ¡Hala pues! Un saludo todo Y hasta la próxima Adiosito Y gracias a los que has estado en el directo Adiós Gracias.